¡Niños a formarse que ya empezó la muestra de cueca! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos a poner a la carmencita acá! ¡Qué lindo jardín de flores! ¡Es el patio de Venezuela! ¡Cuando se viste de cueca es la eterna primavera! ¡Viva la cueca en la escuela! ¡Viva la cueca en la escuela! ¡Señorita, tengo el cuerpo a su bendito, va a llevarle todos los niños en cueca! ¡Viva la cueca en la escuela! ¡Viva la pícala! ¡Viva la cueca en la escuela! ¡Mi vida que en el pan! ¡Que en el pan tú están bailando! ¡Mi vida que en el pan! ¡Que en el pan tú están bailando! ¡Mi vida los chiquis! ¡Los chiquitos y los grandes! ¡Mi vida de calmo! ¡Deja mochilas afuera! ¡Mi vida viva la! ¡Viva la cueca en la escuela! ¡La campana arrepilla! ¡Mucha palma sigue en gana! ¡Donde ando los pañuelitos!